No te pude, bro Ay, no, perro A veces si me paso de duro, perro Te he tocado, te he tocado Buen brinquito, la verdad Ahí va el otro moreno, mira Uh, no, perro Coño, anda insano Híjole, ese tipo si me sacó más de un susto, eh Nomás ahorita que lo vi, ya me cagué Oiga, señor, tranquilo No, en serio, no tendrá un papel, porque si ya ¿Qué onda, compis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Aquí, coño, YouTube, hablándoles Y, ay, papá, este es un video que Realmente está muy insano, pero A la vez triste, insano porque nos hicimos de agua Una escuadra completa usando preciso Mira, y triste porque este va a ser el último Video usando el Free Fire anterior Hey, cuyado, pero el lobby desde el que estás grabando Es del Free Fire Max, güey Ya lo sé, moreno, ya lo sé Pero solo lo hice para que ya se vayan dando la idea De que los videos que vienen va a ser puro Free Fire Max De hecho, ya me aventé unas buenas partidas Desde el Free Fire Max Y, guachen, ahorita les dejo un adelanto Se ve bien fresón, ¿vea? Pero bueno, así que disfruten este último video usando el Free Fire anterior En el cual, les repito, hicimos de agua una completa Escuadra usando preciso Mira, así que va a estar con madres Sin nada más que decir, espero que tengas un excelente día Si estás comiendo buen provecho, bro, ya sabes No olvides dejar tu like Si no estás suscrito, pues, te invito a que te suscribas Que acá reventamos macizo con el preciso Ojito, hasta salió rima, perro Y si ya estás suscrito, pues, activa la campanita, bro, ya sabes Y no olviden que los quiero Qué agradable sujeto ¿Dónde se fue ese moreno? Puta basura, güey, bueno, está ahí, está, ahí, está Por perro Ya que le dispara Para el daño, dice Eh, tiro, paro, paro, perro ¿Tiene gente? ¿Qué malo? Salió mejor Creo que ese negro está agarrado, río Tómate, bro No, güey, se quitó, ni modo Te llamaba Eh, quédate, bro Tira otro Ahí va mi daño, bro No, no le dije nada Ay, perro Me tira uno Apúntele bien No puedo creer que no leí ni uno, perro Esta morra que piense, ¿o qué? Te va a caer uno que está sobre 300 Esa mierda aquí, no leí a lo otro Eh, güey, me estoy parando yo con un poquito duro, eh No sé, si quieres paro, güey, estaría con nadie Aguanta, aguanta, que diga, entiérdate Acá me cuatro Uy, créanme cuatro Fuérense duro, güey Menos uno, menos uno Uy, menos dos, menos dos Ya no ando a vida, ya no ando a vida No, 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 bueno, bueno Bueno, 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 revime, bro A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso Para agachado, pa Agarra las monedas, bro ¿Cuántas? A ver, ten, 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 ten Mejor tú ten, ten, ten No, güey, la mierda Si eres un enemigo No, bro Te aguanto, madre No lo vayas a dejar que lo reviva Ahí, 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 ahí Cayó otro, cayó otro Se tiró Vente, vente, vente Qué pintota, perro Corre, 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 corre Para arriba, para arriba, para arriba Se aventó, creo Vente, pues, bro Ay, no Ay, no, perro A veces sí me paso de duro, perro Ay No mames, ¿por qué no estuvo con madre eso, pa? No mames, ¿por qué no estuvo con madre eso, pa? Hap Vamos Qué chingado es esta mina, qué pedo De miedo Ay Huy, gente morena Ay, acá hay gente en el aire, perro En el aire, perro ven 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 acá conmigo hay uno pero es que te dije uy que onda bro te tocado te tocado te tocado buen brinquito la verdad ahí va el otro moreno mira oh no perro mi coñado anda insano si no que te diga ahí el Josué ah Josué thank you bro me lleva ahí otro moreno mira que te parado bro nada me ve le he toado en la espalda a ese wey buen pecho bro buen pecho acá hay gente wey soy gay soy gay y no tiene nada de malo no tiene nada de malo ser gay ya pasó el bicho ya donde iba bro me senté arriba arriba que mono uno me tomo uno me tomo me vamos subiendo bro uno te da el fondo Uy, le pegue 103 ese cabezote de huevo Bueno, bueno No O sea, a ver dónde está ese moreno Ay, perro Déjalo ahí, el moreno ese Tire nada más la pared, apóyeme con eso Uy, buen lag Buen bicho, ay Ay, ponte pared Dale, dale, el katanazo, date el katanazo, date el katanazo Ay, perro Esa madre como revienta, perro Mañana Uy, bueno, bueno Y ya está Y nos vemos en el próximo vídeo Y ya está en el próximo vídeo Y ya está en el próximo vídeo Y ya está en el próximo vídeo